Si supieras cuantas veces he tenido que llorar Si supieras cuantas guerras he tenido que librar Aún con heridas profundas que me hacen debilitar Dios te dice continuar porque este lujo es tu final He resistido a lamentar, he devastado el dolor He luchado contra el mal y he salido vencedor He derribado gigante y vencí la depresión Y hoy me mantengo peleando con la presa del Señor A prueba de todo, me han venido en el camino siendo fiel A prueba de todo, como ha sido todo por mis fuerzas, como ha sido por él A prueba de todo, como ha sido todo por mis fuerzas, como ha sido todo por mis fuerzas A ti me quedaré, a prueba de todo Si supieras por las luchas y las pruebas que pasé Si supieras por las luchas y las pruebas que pasé A prueba de todo, como ha sido todo por mi vida No habría sentido para que también sea fiel Y no pueda ser Barcelona Yo he resistido por mi paz, he rebasado el dolor, yo he luchado contra el mal, y he salido vencedor. Me derribaba un gigante y vencí con depresión, y hoy me mandé como el autor, con la fuerza del Señor. A prueba de todo, no me han venido en el camino, si eres lo que es, a prueba de todo, todo lo han sido yo, con mis fuerzas, todo lo han sido por él. A prueba de todo, no me han venido en el camino, y hoy me han venido en el camino, si eres lo que es, a prueba de todo. y 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 Peleando la buena batalla de la fe, yo no me venciré, aquí me quedaré. Peleando la buena batalla de la fe, yo no me venía, aquí me venía, aquí me venía, aquí me venía. Gracias.